nos conectamos a la metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Una treinta y un minutos seguimos en Metrópolis en Radio La Clave transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma nuestra página web www.radialaclave.cl y nuestras redes sociales Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Y te quiero recordar que tenemos un fantástico concurso, como diría un amigo, concurso salvaje. ¿Por qué? Porque Radio La Clave y Café Amati te regalan una cafetera, una máquina de café y además seis meses de café de grano gratis. ¿Qué tienes que hacer? Simple. Ingresa en la página de Café Amati, www.cafamati.cl Haz una compra con el código Amati Es Clave y sin importar cantidad y monto, vas a entrar en un sorteo que se va a realizar en los próximos días. Ya lo sabes, máquina de café y seis meses de café de grano gratis junto a Amati y Radio La Clave. Amati, la cualidad de un café fresco. Yalobisacua es un colágeno hidrolisado líquido de alta pureza de origen alemán fabricado en España con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua, otro producto de Arama Natural Products. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolisado te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteínas, libre de gluten, rápida absorción, rico sabor a su día. Después de hacer deporte, toma Yalobisacua, tu cuerpo, te lo vas a agradecer. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. No has vivido esta experiencia fantástica en micasino.com, te invitamos a que te registres, a que lo hagas con el código clave. Y cuando hagas tu primer depósito, micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de ciento cincuenta mil pesos. Y ahí arranca esta aventura fascinante que te llevará por el deporte, por la entretención, y todo el fútbol del mundo. Si no te gustan los deportes tienes cara o cruz, traga poneas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, par in par, una serie de juegos, pero micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está ahí, en tu cuenta corriente, cuando quieres, cuando ganaste, quieres cobrar y quieres retirar, micasino.com es la más segura en el cashback. Nos recomienda para hoy el Brasilerao y la Europa League. Cristiuma enfrenta Atlético Guyanense, gana Atlético Guyanense, factor cuatro punto treinta y tres. Fluminense enfrenta a Cruzeiro, gana Fluminense, factor dos punto tres. La Real Sociedad enfrenta a Landerlecht, gana Landerlecht, sorpresa Cristian, factor cinco punto sesenta y seis. Sí, sí. El Porto enfrenta a tu querísimo Manchester United. Ah. Gana el Porto. Factor dos punto ocho, el favorito del Manchester United, pero no viene bien el Manchester United. Viene bastante mal. El Rangers enfrenta a Landerlecht de León. Gana el Rangers dos punto cincuenta y dos, que es el favorito. Diez luquitas a esos cinco partidos y lo trafamos en cuatro millones veinticinco mil pesos. Ahí está entonces una muy buena cifra. Puedes ganar con esta propuesta que acaba de hacer Rodrigo y que tiene micasino punto com. Por eso tú no esperes más. Juega, gana, y sobre todo cobra. Así de sencillo. Es en. Micasino punto com. Pelado, ¿por qué crees tú que al final termina decidiendo al Mirón por esta fórmula de doble nueve? Con características quizás de Paiva de ser como un acompañante. ¿Qué crees tú que que podría estar buscando al Mirón? Porque yo creo que Correa ama, porque Correa te aporta esa esa facilidad que lo hemos dicho en algunos programas de recogerse más atrás cuando la pelota no. No te llega. No te llega, lo cual puede facilitar la presencia de Paiva en el área. Me parece que además con dos jugadores más de corte de centro delantero, por decirlo de alguna manera, puede dañar más a la defensa. Sí. Yo creo que la defensa de la católica ha demostrado que es una defensa muy permeable, muy frágil. Ya. Perdona, porque por los lados Cepeda y Isla van a torpedear todo el rato. Y me parece que que meterle dos jugadores en el área, el juego aéreo. Es un tema ahí, una preocupación más. Es difícil, es difícil. O sea, tú cuando juegas, o sea, uno de los éxitos que hizo y que tuvo Thiago Nunes fue cuando inmediatamente puso a San Pedri con con características distintas, con características distintas, con tapia libre y entrando al área los dos. Es muy difícil para la defensa cuando tienes dos jugadores de área. Porque, aunque da lo mismo si juegas con línea de tres, línea de cuatro. O sea, cuando tú tienes dos jugadores de área, la línea de tres te te facilita, te te ayuda porque están, hay hay un jugador que está libre y otros dos que están marcando. Pero el llenar el área, el copar el área, que es una zona donde la católica ha sido muy frágil, me parece que la lectura que hace al Mirón es certera. Yo también creo que esta decisión del Mirón un poco apunta a eso, ¿No? A aprovechar, por ejemplo, que Cajel Májer no no ha sido titular hace hace rato por ahí entrar y salir y no hay un fiato con con González tampoco en esa en esa zona y y me parece que si hay algo que tiene Paiva es que sabe salir del área, puede quitarle referencia a uno de los dos centrales, generar el espacio. Dentro de las formaciones que diste tú, Cristian, capaz que juegue con Soto, o sea, con línea cinco. Sí. Que juegue con Ampuero, González o Cajel Májer. Y Cajel Májer, sí. Y y con tres, o sea, con tres centrales. Con tres. Pensar sobre todo y y por la derecha Soto y por la izquierda Mena. Claro. Y de ahí se arregla para adelante, pero pero yo creo que si Colo Colo va a jugar el partido, como dice Almirón, con dos con dos delanteros, yo pensaría en 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 hacer un cambio de 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 estructura del fondo. Sí, sí. Y jugar con tres, más más los dos laterales que se meten a una línea cinco. Aunque Soto tenga un un año muy malo, aunque cuando Soto haya jugado, pero ahora la otra alternativa, y que no creo que porque ya Parón no está, entonces que hubiese jugado con por la derecha Ampuero, González, Cajel Májer, Parón, cuatro centrales, con cuatro centrales. No, 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 con línea cinco. Cinco. Claro, claro. O sea, el día tres, el día cinco. Yo creo que si Colo Colo juega, juega con Paiva y Correa, yo pensaría, yo pensaría en poner tres jugadores centrales, tres defensores en la zona del área. Sí, porque insisto, lo que tiene Paiva es que tiene un buen despliegue físico, es intenso, sale del área, entra al área, va a la banda, busca asociación, y yo yo me imagino. El juego de ellos los dos son bravos. Exactamente, y yo me imagino hoy día que ante la petición que hizo en el último, la última, el último fin de semana, este, Correa, que necesito que me lleguen más pelotas, pero pelotas donde él puede hacer daño, ¿no? Tener que ir a abrirse a una banda, controlar, girar, y ya te cae uno, te caen dos, dejas de ser preocupante, yo creo que. Y te alejas de la zona donde eres más peligroso. Exacto, la zona catorce, por Rodrigo, ¿ah? La zona catorce llega a Palacio, ellos están en el área. Claro, pero dejándose de de broma y de aquello, la católica, a propósito de lo que marcas tú, tiene que, tiene que, no digo hacer un partido perfecto, pero el nivel de atención defensiva ante estos movimientos, la pasada de isla, la, el, el, el duelo que te va a buscar general Cepeda por el lado izquierdo, eh, Palacio, dónde y cómo se va a mover, si va a estar más cerca del nueve, o se va a tratar de juntar con Vidal, que muchas veces de su posición sale y rompe, y llega y y y vas teniendo un montón de alternativas en el último cuarto de cancha, porque atrás me parece que Colo Colo, si hay algo que tiene, es la seguridad defensiva, pero ha carecido de el el finiquito que pueda desnivelar de buena manera los partidos para Colo Colo. Yo creo que hoy lo que pasa es que se distorsiona un poco, un poco, bastante, el aporte de Paiva, porque obviamente se le trajo para hacer goles, y el aporte de Paiva hoy ha estado más centrado en lo colectivo que en 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 sacrificio, claro, que en en su capacidad de finiquito. Por un lado, y creo que Correa, y a Correa, a Correa le ha costado también. Por por lo mismo. Por lo mismo, entonces. Si él se quejó públicamente y dijo, me gustaría que me llegara más 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 pelota. Me parece que en en esta en esta intención declarada de de Almirón y compañía, de salir a buscar el partido, la presencia de Paiva y Correa en el área, la llegada de Cepeda por izquierda, el aporte de Isla por derecha, creo que le da un volumen ofensivo, Colo Colo, bastante más declarado que lo que uno ve o ha visto en los últimos partidos. Y por otro lado, yo creo que, en base a lo que estoy diciendo, calza con lo que dice Rodrigo desde la vereda católica de ubicar una línea de tres con Ampuero, González Cajelmajer. Sí. Entendió que sean ellos, con Soto por derecha y con Mena por izquierda. Mena por izquierda. Porque para terminar haciendo el juego de cinco contra cuatro. Y para emparejar la para emparejar las marcas en la defensa. Exactamente. O sea, que todos tengan uno. Sí, que tengan uno tomado y uno libre, en el estricto rigor de 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 cómo uno plantea el fútbol. Pero pero después también viene donde la católica va a poder lograr jugar el partido. La católica en los últimos partidos nuevamente empezó a jugar los partidos en su terreno y cuando la católica juega el partido en su terreno, cosa que Colo Colo lo sabe hacer, o sea, Colo Colo lo sabe. Elabora desde atrás. No, no, Colo Colo lo sabe jugar, Colo Colo toma el riesgo y pone a Saldivia en el en la línea del área de la pitada y pone a a Falcón partido y y Cortés jugando bien adelantado. Claro. Para hacer el para hacer las veces del libro. Claro. Entonces, si la católica no logra salir de su terreno, se le pone muy cuesta arriba y yo y y contrapartida yo tengo la única duda porque Colo Colo jugó muy bien, pero jugó con cuatro volantes. Jugó con Pavés, Vidal, Gil y y y Palacio. Y más arriba está por si estaba Cepeda abierto a la banda izquierda. Si Cepeda va a ser la pega de Gil que va a jugar no como no abierto por la izquierda, sino que de adentro hacia afuera, puede ser, puede ser, pero si Cepeda va a jugar pegado a la banda. Lo pierden, va al final termina siendo tres volantes. No, lo lo se le complica el en el mediocampo porque tiene poca gente, porque cuando el los jugadores que juegan a la altura del mediocampo, pero pegado en la banda, colaboran poco, colaboran poco. A mí me gustan los jugadores que del medio salen a jugar hacia afuera. Sí. Cuando estás jugando con dos delanteros que son Pai de Correa. Claro. Ahora a mí me parece que el despliegue físico del del mediocampo Colo Colo. Si es enorme. Si es que si es que se produjera eso de que Cepeda quedara muy pegado a la punta y quedaran solo Pavés, Vidal y y Palacio. Y Palacio. Creo que es ese ese. ¿Favorece a la Católica? No. No 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 es a favor. Ajá. Porque yo creo que el 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 volumen físico del mediocampo de la Católica es mucho menor al de Colo Colo. Aunque haya un hombre más. No, yo creo que físicamente Colo Colo está mucho mejor que el no digo que esté mal la Católica, pero pero lo que demostró en Copa Libertadores el nivel de ritmo, intensidad. De nuevo si lo vuelven a aplicar. Si Pinares o Cuevas, que son los jugadores que pueden jugar, van a jugar de afuera hacia adentro, tampoco sirve. Tienen que jugar de adentro hacia afuera. Cuando cuando. Va a estar en una zona donde. Donde pasan las cosas. Donde pasan las cosas, exactamente. No 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 ser, o sea, involucrarse en el juego y no ser alternativa. Ya. Ya, bien. Sí, sí. Ahora, si llega a jugar Pinares, no digamos tampoco que Pinares puede ser una gran solución para la Católica. Sí, uno no desconoce que un jugador que técnicamente es bueno, es bueno para la pelota, es un buen lanzador, te mete un cambio de frente, te puede jugar un un balón parado, pero pero viene hace hace ¿Cuánto? Hace rato que no juega tampoco. A ver, yo creo que lo antes de que le pasara el lamentable hecho familiar que lo tiene complicado hoy día César Pinares. El fallecimiento de su abuela. Es el fallecimiento de su abuela. Pinares no venía jugando, se había lesionado, venía muy mal individualmente, y a mí me da la impresión de que si jugaba hoy día era un poco por por necesidades de de Diago Nunes, un poco apurándolo en su recuperación, que era lo que nosotros creíamos. Ahora, ¿Será lo idóneo hacer jugar a a Pinares con la carga emocional de lo que está viviendo? Y capaz que él diga quiero jugar porque me me ayuda. Eso eso es muy personal. Son dos caras. Ahí no hay recetas, no hay cosas que si a uno le hace bien, el otro le hace mal, el otro quiere rendirle un homenaje, el otro no, el otro no, no es capaz de de levantarse porque era muy cercano, entonces no no hay receta en este tipo de de situaciones, lo que sí sabemos es que el ayer pidió permiso y eso pone en duda la la participación de hoy, pero más allá del del momento triste que vive por su abuela, el momento más complicado de Pinares es que no viene jugando. O sea, Pinares juega ahora. Sí. Y se y se transforma en un jugador que podría ser más relevante porque no está Faria y porque no está eh Suki, pero en condiciones normales yo veo que Pinares no lo veo una alternativa. Y no no han nombrado en estas alternativas a Arancibia. Eh en los equipos. No, no, en ninguno. Desde el desde el primer equipo que apareció el otro día. Gentil tampoco. No, Gentil tampoco. Gentilmente. Se va a quedar en la en el en el por lo menos va a arrancar. Anquiña. En el en Montes tampoco. Clemente Montes tampoco. Sí. ¿Por qué? Pero eso fue lo primero por ejemplo que se confirmó que en todos los equipos que se empezaron a especular como pensaban parte de Colo Colo. Montes salía del equipo titular. Sí, se fueron moviendo. Sí. Bueno. Ahora eh la católica Pelado tú crees que le va a salir a a disputar la posesión de la pelota o va a decir se la entrego y no lo espero tan atrás sino que me 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 ubico en en esa zona de medio campo siendo un equipo amplio, ¿cierto? Para 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 taponear las bandas, cerrar el medio. Las bandas no hay que taponearlas. Ya. Las bandas son otra jugada. Ya. Y y y van a chocar contra el contra el defensor que está ahí. O sea, las bandas hay que hay que tenerlas cerca, hay que hay que tenerlas mirando, pero el siempre del medio marcar hacia afuera. Ya. Yo creo que la salía a esperar. A esperar. Sí. O sea, Colo Colo tenga la pelota, tenga la posición, y yo te espero. Y como Colo Colo sale habitualmente con una con un juego construido desde atrás, que que es con es con Cortés, este Saldívia, 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 viene, viene Esteban Pabé, recibe el balón, y ahí ya empiezan a a distribuir con con Vidal, con Palacio. Claro, si ese es el escenario, creo, ¿No? Tapia, San Pedro, y tienen que tratar justamente de buscar generar ese error que muchas veces se produce cuando toma una mala decisión, te esperas, te pinchan, te caen, vuelve atrás con con el arquero y a veces. Por ejemplo. Por ejemplo. Falcón arriesga mucho en la salida con la pelota. Ahí tenía un caso. Sí, pues Falcón a veces. Zavala volvía, ¿No? Zavala volvió hace poco, eh, y le ha costado retomar su su nivel, ahora creo que es un gran defensor igual. Saldívia, Saldívia. Saldívia, perdón, ¿Qué dije yo? Zavala. Zavala, perdón. Zavala. Saldívia. Eh, pero aún así creo que, eh, me parece que no tiene, o sea, me cuesta creer que Católica va a salir a apretar la salida Colo Colo. Si en el mediocampo tiene. Tiene poco. Poco con qué disputarle el dominio de la pelota, la posición. Eh, porque tiene poco, más allá de que cambie un nombre o dos nombres. Es como un poco lo mismo. Básquetbol, tenis, automovilismo, volei, atletismo, y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis. Es el polideportivo del CDO Metrópolis y ya estamos en contacto con el gran Yerco Ávila, nuestro polideportivo. ¿Cómo está Yerco? Un placer de saludarte. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarlos, como siempre, a esta hora de la tarde, y con mucha información del polideportivo, ya llegando, acercándonos al fin de semana, con buenas eventos que vamos a estar desarrollando durante las próximas horas, y por supuesto con chilenos como protagonistas. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien, Yerco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, todo bien, todo bien acá en el canal, estamos con con harta peguita, ya preparando algunas sorpresas, sobre todo para este fin de semana, y comenzando el día de mañana, ya les voy a estar contando, pero antes, antes tenemos información importante respecto a lo que estuvo pasando con Paname Sports. Sí, pues. Es este organismo internacional, el más importante en términos de de organización deportiva, de logística, que es el ente regulador, digamos, del deporte de este lado, de del continente, y que se realizaron las elecciones en la Asamblea General, en la Asunción del Paraguay, donde estaba el dirigente nacional, Neven Illich, el chileno, buscando la reelección, y que finalmente fue así, para Neven Illich Álvarez, el nacido en Antofagasta, que se quedó con la reelección de Paname Sports, en esta votación, donde consiguió treinta y siete votos a favor, versus a los dieciséis, que logró su contrincante, su oponente, Kate Joseph, que es el segundo vicepresidente del organismo, y que estaba postulando para esta presidencia, él es el dirigente de Granadino, digamos, de San Vicente Granadinas, y que ahora Neven Illich consigue este tercer mandato consecutivo. Por ahí, mi compañero Juan Carlos Páez decía que estaba la posibilidad de que quizás consiguiera bastantes votos, sobre todo en bloque, este dirigente Kate Joseph, pero finalmente por treinta y siete votos, votos se lo queda el dirigente nacional Neven Illich, que estará cuatro años más al mando, encabezando Paname Sports, muy importante para él, para seguir con una continuidad de su trabajo que ha estado encabezando durante los últimos años. Quizás uno de los mejores dirigentes de la historia de nuestro país, se hizo una muy buena pega, partió en el tenis, después estuvo en el Comité Olímpico, y ahora hace rato en Paname Sports, que es la, después del Comité Olímpico Internacional, es la segunda organización deportiva más grande del mundo, así que me parece a mí que lo de Neven Illich es realmente destacable, y nosotros de repente como que no tomamos conciencia de lo importante que tiene Neven Illich a nivel de, en el deporte mundial. Sí, hay que valorar esta, esta carrera, estuvo doce años en el Comité Olímpico de Chile, ahora va a cumplir justamente con el paso del tiempo, doce años en Paname Sports, una carrera internacional encomiable por parte del chileno que, por supuesto, estuvo ahí bajo el alero, junto a la corporación, durante los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago veinte veintitrés. Vamos a estar, por supuesto, actualizando reacciones, a ver si podemos conseguir algún tipo de declaración por parte de Neven Illich Álvarez, el nacido en Antofagasta. Nos vamos a la cancha de las urnas, nos vamos al deporte blanco, porque en estos momentos está jugando Cristian Garín en el marco de los octavos de final del Challenger de Braga, en Portugal. Un partido donde el chileno tuvo que batallar bastante en el primer set y finalmente se lo terminó quedando por seis a tres, a pesar de ser quebrado durante los últimos games y que ahora están disputando la segunda manga. Al servicio, el chileno están uno a uno, treinta a cuarenta lo está ganando su oponente, el español, Carlos Taberner, en un partido que se está desarrollando en la tierra batida de Braga, la ciudad de Portugal. Vamos a estar de ahí también, por supuesto, alertas a esta campaña de Cristian Garín en este mismo torneo donde recordemos estuvo jugando Marcelo Tomás Barrios a nivel de Challenger, lo veníamos comentando y esperemos que sean buenas noticias, buenos resultados para los tenistas nacionales que ya se van acercando poco a poco al final de la temporada. Así es, ojalá que Cristian Garín consiga otro triunfo y siga recuperando el nivel que tanto esperamos nosotros porque es un nivel que el techo que tiene es muy alto, pero lamentablemente por distintas razones se ha ido se le ha ido complicando su carrera. Sigamos con nos salimos del deporte blanco y nos vamos a a la piscina porque Cristian Cobrich otro oro. Sí, bueno, ya estamos mal acostumbrándonos en cierta manera a lo que hace Cristian Cobrich, lo veníamos comentando durante la semana que se había había logrado la medalla de oro la chilena en el marco del sudamericano que se está desarrollando en Cali, Colombia, y ahora consiguió su segunda medalla de oro, la nacional, la mejor nadadora de nuestra historia. Primero fue en los ochocientos metros y ahora se impuso en los mil quinientos que son sus dos pruebas más fuertes, digamos, la natación tradicional. Ahora justamente en esa última categoría logra el primer puesto, la verdad que la chilena está en un gran momento de su carrera, tiene treinta y nueve años, pero sigue demostrando de que se puede competir palma a palmo, codo a codo, con las mejores representantes subcontinentales. Es muy especial esta campaña para Cobrich porque justamente se cumplen veinte años de su primer oro a nivel de sudamericanos. En esa ocasión fue en el de Maldonado todo específicamente en Uruguay en dos mil cuatro, más de veinte años en la elite de la natación sudamericana y también participando, por supuesto, en torneos panamericanos y juegos olímpicos. Los invito a escuchar a la gran nadadora nacional, la cobra chilena, después de este segundo oro en el sudamericano de Cali. Es que parecía como si no hubiese hecho nada entre medio, pero fueron varios sudamericanos, varios juegos, varios mundiales, así que por ese lado contenta, muy agradecida de poder estar todavía entre los mejores, pero obviamente con mucha autocrítica, el tiempo no estuvo bueno y eso obviamente me hace replantear, acomodar todo lo que significa el macrociclo, pero ahora viene una pausa para poder hacer el mundial en el próximo año. Bueno, individualmente bien y sobre todo con la selección, ayer tuvo una formada muy linda, tres medallas de bronce, lo sacábamos hace mucho tiempo, medallas, muchas finales, así que muy contenta de estar en esta selección que está haciendo su historia y obviamente yo poder colaborar con algo, bienvenido sea. Autocrítica, autocrítica es un concepto fundamental en el deporte, una cosa es el logro, que es el oro y otra cosa es la marca, es cómo lo lograste, así que me parece que aún a los 39 años, Crystal Kovic nos sigue educando, nos sigue enseñando, nos sigue dando alegrías porque cada vez que nos entrega un oro nos llena de alegría, nos llena de orgullo, pero la forma de enfrentar el deporte de Crystal Kovic es realmente espectacular y lo repito, o sea, la autocrítica es la única forma de mejorar el deporte. Sí, claro, por supuesto, un parámetro, una figura ineludible para la natación chilena, que ahora consigue esta segunda medalla de oro en los 1500 metros libres, con un tiempo de 16 minutos, 31 segundos, 64, 74, bendigo, centésimas, para imponerse en esta competencia, bien por la chilena y también bien por el Team Chile que justamente está disputando este sudamericano, seguramente el día de mañana vamos a tener un balance respecto a esta campaña del equipo nacional que está consiguiendo grandes, grandísimos resultados. Tengo una invitación bien especial para el día de mañana, para todos los amantes del básquetbol y ahora sí que tengo que ser sincero muchachos, tiramos la casa por la ventana en el canal de todos los deportes. Seguramente han escuchado el nombre de Sebastián Herrera, ¿no? El seleccionado chileno. Así es, el Seba, el Seba. El Seba, sí, el Seba Herrera, el Ñuño Hino, que estuvo en esa gran victoria histórica ante Argentina en el marco de la América. Bueno, con su equipo, el Paris Basketball de Francia va a debutar en la Euroliga, que es el torneo más importante por lejos a nivel europeo de clubes, y el chileno que va a estar realizando su estreno absoluto en esta competencia. Historia pura para Sebastián Herrera, que el día de mañana, viernes, a las 4 de la tarde, vamos a estar en vivo con este debut del Paris Basketball ante la estrella roja de Belgrado. Realmente imperdible. Tengo el honor, tengo por ahí la fortuna de que voy a estar en los comentarios de este partido. Comentario, no es un relato, comentario o relato. No, relato va a estar mi amigo Diego Araujo, yo voy a estar comentando ahí con la estadística. Qué polifuncional, relata, comenta. Buena dupla esa, buena dupla, puro nivel. Qué máquina. Algo comentario. Entretenida, entretenida, así que para que nos acompañen, bueno, estamos en CDO, también CDO más. Sí, Jerko, antes, ¿por qué no nos explica un poco qué es lo que es la Euroliga? A ver, bueno, si puedo hacer algún símil quizás futbolístico para los más... Sí, para poder tangibilizar, muy bueno, Diego, o sea, muy bueno, Jerko. Esto es, bueno, a nivel americano vendría siendo la Copa Libertadores y a nivel europeo vendría siendo la Champions League como tal. Es el torneo de primer orden a nivel de clubes, es lo más importante. Acá está el Real Madrid. Hay clubes que realmente te van marcando la diferencia y te van golpeando la mesa. Y acá está el Paris Basketball. Hay que recordar que justamente el chileno se consagró campeón de la Euro Cup y también de la Champions League en básquetbol, que son más bien de segundo orden, pero que también le dio la posibilidad para clasificar justamente a esta Euroliga. Así que, bueno, panorama imperdible para el día de mañana. ¿A qué hora es esto, Jerko? Para que la gente lo agende. A las 4 de la tarde. Ahí estará. Ahí estará el chileno. A las 16 horas mañana tendremos el debut de este chileno basquetbolista, Sebastián Herrera, en la Euroliga. O sea, nos llena de orgullo y nos llena de alegría porque al final siempre hemos dicho que estos jugadores que empiezan a participar en la alta competencia, al final son un aporte para la selección y indudablemente siempre es lindo y nos llena de alegría ver a los chilenos compitiendo a este nivel. Sí, ni hablar, ni hablar sobre todo y que después lo puedan, claro, como tú lo dices, materializarlo en la selección chilena. Ojo que en noviembre tenemos a America, otra ventana, va a estar jugando a la roja ahí de todos y hay más sorpresas en el CDO, ¿ah? Tengo que irme adelantando. Ya estamos con la Liga de España, ya estamos con la Liga de España. De básquetbol. De básquetbol, la Liga Endesa, la Liga CD, digamos, donde está el mejor básquet español. Ya se viene la de Uruguay, donde está Manny Suárez, ojo, seleccionado nacional. La Liga Argentina, con Felipe Iaco, con obras sanitarias. CDO que está ahí tomando todos los frentes, ¿ah? Así que para todos los amantes del básquetbol, a descargar la aplicación o bien ahí consultar al cable operador. Yerco, y el fin de semana tendremos la final del rugby, ¿no? Sí, por supuesto, la gran final del rugby. Sábado a las 4 con 30 minutos del torneo Top Energy Sarusa. Ya lo sabe, realmente un partidazo, ¿no? Donde estará Cops frente a Old Boys. Cops es el favorito, ¿no? Sí, se enfrenta al primero y segundo de la temporada regular. Más o menos se responde a la lógica. Y Cops es el vigente campeón. Sí, entiendo que va buscando el tetra, está buscando el tetra campeonato. Si la memoria no me falla, pero de que va a estar bueno el partido entre Cops y Old Boys, realmente imperdible para los amantes ahí del rugby nacional, de la Ovala. Yerco Ávila, muchas gracias por el completo informe. Muchachos, le mando un abrazo, que esté muy bien. Ahí estaba Yerco Ávila, periodista del CDO que nos trajo hoy el Polideportivo. Vamos a una pausa en Metropolis, pero antes nos despedimos la gente del CDO que nos acompaña durante la primera hora del programa. Vamos y volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Ya vuelve Metropolis por la 92.9.